y quien le dice que a los 12.30 a la salida de este tiro de esquina el rojo, el bichito colorado, el cerrito de la victoria el de la república oriental de Uruguay encuentra en tanto el empate, está jugando bien ahora la rentista va a levantar de la sector de la izquierda conjunción de tribuna a la coreolímpica ahí se viene el centro, levanta a los formularios en el primer palo tuvo el nuevo gol ¡Gol! ¡Gol de rentista Martichito González! ¡Gol de rentista Martín González! ¡Y por qué no! a la salida de este tiro de esquina rentista que había mejorado en su juego que absorbió el primer tanto de encuentro y que lo salió a buscar rabioso y furioso y rápido encuentra el tanto de empate empató el rojo, el calvo, el pelado, el rapado Martín González pone las cosas ¡Fuera uno! Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Le pagó con la misma moneda de rentistas a la salida de un tiro de esquina Martín González se encuentra en la pelota suelta dentro del área menor puso la pierna suda para vencer la resistencia de Perry y rentista que se había adelantado en el campo y dominaba en estos últimos minutos encuentro el premio ahora están como al principio pero uno a uno Estás escuchando fútbol por galaxia por la 14-10 SBR con el relato y el patrón Carlos Bermúdez Rivas y los comentarios de un señor del fútbol Claudio Eduardo Veiga Recordamos que la locución comercial es a cargo del señor Bonet ¿no? Corrito Bonet Es un hombre que más vende en el dial uruguayo Thank you Madeleine Un hombre que más vende Es un hombre que más vende Es un hombre que más vende bread Pero el remandado Y el ped möt scalp O Vamos a enfadir A En Sí É Es Es